Hola, en esta conferencia, vamos a hablar sobre el proceso de cierre paso 3 del proceso de cierre de 4 pasos, que incluirá el cierre del resumen de ingresos a la cuenta de capital. Recuerde que nuestro objetivo es cerrar todas las cuentas temporales, que son todas las cuentas por debajo del capital, incluidos los cajones, y las cuentas de la cuenta de resultados de ingresos y gastos. Por lo tanto, queremos que el balance de prueba ajustado se convierta en el saldo de prueba posterior al cierre, lo que significa que todo, desde el capital hacia abajo, será cero. La forma en que lo hacemos son los 4 pasos. Y eso incluye el paso 1, que hicimos en un video anterior, cerrar los ingresos al resumen de ingresos. El segundo paso fue cerrar los gastos al resumen de ingresos. El tercer paso es lo que vamos a hacer ahora para cerrar el resumen de ingresos. Ahora que tenemos ingresos netos en la cuenta de capital, finalmente vamos a cerrar los cajones de la cuenta de capital. Este es un resumen de lo que hicimos en el video anterior. Paso 1, cierre los ingresos al resumen de ingresos. Así que aquí tenemos ingresos que ahora eran cero, básicamente los movemos hasta nuestra cuenta de compensación que es la cuenta de resumen de ingresos. Luego, en el segundo paso, cerramos todos los gastos a la cuenta de resumen de ingresos. Ahora, tenemos todo cero en el estado de resultados, todas las cuentas de ingresos y gastos son cero. Y lo que hay en el resumen de ingresos. Ingresos netos, es importante reconocer que antes de cerrar el resumen de ingresos a la sección de patrimonio, y después de haber cerrado los ingresos y gastos al resumen de ingresos, el resumen de ingresos ahora tiene ingresos netos. ¿Por qué es importante? Muchas preguntas de prueba realmente harán la pregunta en términos de qué es un resumen de ingresos cuando preguntan cómo se debe asignar la asignación a cosas como asociaciones. Y, por lo tanto, necesitamos saber que el resumen de ingresos tiene ingresos netos. Así que sabemos cómo asignar eso en muchas preguntas de prueba. También es un proceso importante, porque lo que estamos diciendo es que es una cifra de cheque, todo en la sección de ingresos es cero. Ahora, los ingresos y gastos ahora son cero. Ingresos netos ahora están en el resumen de ingresos. Ahora podemos decir que nos vemos bien, estamos verificados. Ahora podemos tomar ese resumen de ingresos netos, que también es ingreso neto que debería haber estado en el estado de resultados que informamos a partir de 1.231. Vamos a tomar ese número y asignarlo a la sección de patrimonio apropiado. Las cuentas de capital apropiadas. En el caso de un propietario único como este, solo tenemos una cuenta de capital, si tuviéramos una sociedad. Tendríamos que asignarla a múltiples cuentas de capital de acuerdo con la participación en las ganancias de la entrada del diario, que ahora necesitamos. En el paso 3, cerraremos o pondremos en cero la cuenta de resumen de ingresos y pondremos ese saldo en la cuenta de capital de los propietarios. Así que podemos mirar el resumen de ingresos y decir que hay en él, vemos ingresos netos y tiene un crédito porque sus créditos de ingresos netos están ganando, es decir, créditos menos los ingresos de débito menos los gastos tienen ese saldo. Saldo de crédito, necesitamos hacer que vaya a cero. Ahora vamos a limpiar la cuenta de compensación, por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, que en este caso será un débito. Así que vamos a debitar por lo que haya allí 88-980. En este caso, si publicamos eso a medida que avanzamos, podemos ver que luego irá a cero. Y luego vamos a tener que dar crédito a algo. Y, por supuesto, finalmente vamos a acreditar lo que queríamos acreditar todo este tiempo, que es poner todo el estado de resultados en un número en la cuenta de capital. Así que vamos a acreditar la cuenta de capital, si la publicamos, ¿qué pasará? Bueno, tenemos un saldo acreedor en la cuenta de capital de 658-820. Lo estamos acreditando nuevamente a 8980 a crédito y un crédito será lo mismo haciendo que el crédito suba en la dirección del crédito. ¿Tiene sentido que eso suceda? Lo hace, porque lo que estamos diciendo es que este es el saldo acreedor que se le debía al propietario o los activos menos los pasivos al comienzo del periodo de tiempo, o al menos antes de que se le asignaran los ingresos netos. Ahora estamos diciendo que el negocio obtuvo ingresos netos. Este es el propietario del negocio representado por la sección de equidad y, por lo tanto, la sección de equidad debe aumentar la cantidad de ingresos que generó menos los gastos para ayudar a generar eso. Esa es la asignación del ingreso neto a la cuenta de capital de los propietarios. Ese es el tercer paso. Y pueden ver que tenemos muchos ceros aquí abajo. Lo que era nuestro objetivo nuevamente, queremos llegar a este balance de prueba posterior al cierre donde todo, desde el capital del propietario hacia abajo, es cero, estamos muy cerca en este momento, lo que significa que todo el estado de resultados es cero ingresos y gastos. Y cerramos ese resumen de ingresos. Así que eso ahora es cero, eso era parte del objetivo. Y ahora tenemos que cerrar estos cajones. Los cajones son lo único que realmente no está en el estado de resultados que es una cuenta temporal, sino que estará en el estado de cuenta de patrimonio del patrimonio del propietario. Y eso es lo que tenemos que cerrar la próxima vez. Lo que hemos hecho hasta ahora es cerrar los ingresos al resumen de ingresos. Y luego cerramos los gastos al resumen de ingresos. Luego cerramos esta vez, el ingreso neto o el resumen de ingresos que tenía ingresos netos en el a la cuenta de capital. Ahora, la próxima vez vamos a terminar esto cerrando los cajones de la cuenta de capital.